dulce con unas cerezas que me dio mi prima gabi don aire gracias gabi por las cerezas las puse en agua las lavé y luego las fui sacando de una y las corte por la rayita del medio también se puede hacer con la uña y sacar de adentro el carosito y a todas las mitades les fue poniendo en una bolsa porque después tenía que pesar el resultado así que tenían que estar en una bolsa para porque yo tengo la pesita de viaje bueno una vez que las puse a todas en la bolsa las pc había que mirar cuántos kilos había para poner la mitad en azúcar y bueno ahí está pesa 4 kilos 100 así que tenía que poner dos kilos de azúcar bueno ahí están en la olla en las dos ollas que las puse y ahí están los dos kilos de azúcar se los eche uno a cada olla les agregué limón un jugo de un limón a cada uno después de haberlos dejado macerando unas horas lo había dejado tres horas y le agregue el limón y como ya había jugo de que lo había dejado macerando empecé a revolver y así queda sea el azúcar está ya todo mojado y ahí lo puse al fuego y los puse al fuego la cocción fue distinta en cada olla una tomó más calor y la otra no así que después tuve que manejar eso bueno hay que ir revolviendo siempre para que no se peguen en las orillas ni en el fondo y ya se va a notar la diferencia este por ejemplo la sartén en esta vez en ya empezó a alargar burbujas y la otra y va más tranquila y revolver revolver más o menos ahí llevaría media hora entonces saqué para probar un poquito hay que ponerlo dejarlo un poco a temperatura ambiente o meterlo de ladera para después pasar el dedo por el medio y ver que no se corte y ahí ven que no que está mal porque en realidad se vuelve a unir el jugo entonces había que calentarlas un poco más y ahí se me ocurrió separar un poco para procesar porque veía que quedaba como con mucho líquido entonces separé un poco yo no tengo mini primer así que tuve que sacarlo y echarlo a la licuadora para procesar y le agregué como estaba medio todavía medio tibio el dulce le agregue algo frío y que de paso le iba a dar gusto que fue un licor de mandarina casero ahí lo mixé todo mezclé todo y lo puse a calentar también para ver si salía una mermelada ahí está la puse en el tarrito ya había hecho la prueba del plato la misma prueba del plato de pasar el dedo y funcionaba y les recomiendo que cuando esterilicen los frascos los esterilicen con agua caliente pero las tapas les pasen alcohol y una técnica que hay es ponerlas hacia abajo como para sacar el vacío para hacer el vacío y bueno ahí están así quedó el dulce también lo pueden ver como ya no se junta también lo envase y las puse boca abajo para que pierdan un poco el aire un poco más que me quedaba lo puse con un poco de esencia que ya era experimental un poco de esencia de vainilla le agregué un poco de azúcar porque ahí había un poco de agüita del dulce anterior y eso es canela lo último lo mezclé todo e hice también una mermelada con eso ahí está la otra mermelada y ahí la estoy envasando se le puede sacar la espumita de arriba bueno y ahora vamos a ver el resultado final de la mermelada no tenía tostaditas o pan así que lo hice en una galletita con queso crema ven como ven queda medio líquida más se ha pasado un rato de que lo hemos sacado la heladera pero está deliciosa y si es el dulce es lo mismo queda como un líquido bastante aguadito no es tan firme y los trozos de cereza arriba esto ya es a gusto personal si le dan más tiempo tengan cuidado nomás de que no se les pase o se les caramelice mucho el azúcar eso es todo gracias por estar compartan esto si alguien le puede servir saludos y y y y y y y y y